Les cuento que la película de acción Black Demon fue rodada en la República Dominicana y tiene como personaje principal al petrolero Paul Sturges, quien de vacaciones con su familia y vive una pesadilla aterradora, pues un feroz tiburón mega London, sediento de venganza, los tiene en su mira. La película que ya se encuentra en salas gracias a la distribuidora The Avenue es protagonizada por Josh Lucas y la chilena Fernanda Urrejola. Hace unos días nuestro director Alfonso Díaz habló con el realizador Adrián Grunberg. Veamos. Ya que estamos en México, ¿por qué no intentamos hablar en español? Quiero un archivo. Adrián, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Oye, me ha encantado de ver una película de este formato con un elenco tan latino. Se me hace muy importante que lleguemos a este punto y quiero saber cómo fue para ti trabajar con todas estas personas tan talentosas. Pues una de las razones por las cuales yo entré en este proyecto era por todo el mundo latino que estaba alrededor. O sea, el proyecto en sí, los personajes, la leyenda, el mundo de Tlaloc, todo el mundo prehispánico. Y por ende, mucho sabía leer el guión que muchos, la gran mayoría de estos personajes eran latinos. Casi todos ya los conocía, ya había trabajado con ellos, pero me da mucho gusto poder meter esto un poco, ¿no? Ahí en el mundo anglo dentro de donde venimos nosotros. Hay muchos elementos de nuestra cultura y están muy bien utilizados y mencionas a Tlaloc, el dios azteca de la lluvia y la fertilidad, porque esta criatura en esta película, a diferencia de lo que hemos visto filmicamente, no es un ser que está sediento de venganza, sino que representa el daño que le estamos causando a nuestro planeta. Entonces, la película también tiene una dimensión muy bonita porque es ecológica. ¿Cómo fue manejar ese concepto sin ser tan catedráticos? Yo creo que finalmente estamos haciendo una película que ojalá uno entretenga y dos tenga un mensaje. Entonces, para que todo eso fluya y esté en un balance, la idea es no vender demasiado todo, sino dejar que todo ojalá orgánicamente salga. Y para mí, digamos, el guión ya tenía mucho de esto, pero para mí era importante meter más de todo esto, de lo cual yo conozco bastante y me gustaba la idea de que efectivamente no es un monstruo sediento de sangre, es la herramienta de Tlaloc para hacer que este pequeño pueblito esto acabe con la pesadilla que está creando. Y era importante también empezar desde ese nivel bajo donde es una persona, una calle, un pueblo, y luego ya vas a ciudades y luego vas al planeta. Todo esto es grande, pero empieza con uno solo, empieza con nosotros. ¡Wow! Me impactó ver a Josh, a quien hemos visto en muchos géneros distintos, encarnando a este héroe con tantos defectos, porque usualmente estamos acostumbrados también en este tipo de películas al que todo lo puede, ¿no? Al ser casi sobrehumano. Y aquí nos presentas a alguien con quien es fácil identificarnos en la medida en que es muy humano y tiene sus grandes errores, ¿no? Efectivamente, digo, yo creo que en general los grandes personajes son, a mi juicio, los mejores personajes son los que nacen de la deconstrucción, ¿no? Todos somos humanos, todos cometemos errores y es como lidias con esos errores lo que hace un buen personaje o un mal personaje. Y Josh lo entendió inmediatamente y fue lo que a él le atrajo, dijo. Porque claro, él también leyó el guión y en principio se lee como una película de tiburones, pero ya hablando con él y diciéndole, bueno, es que en realidad esto es sobre una familia y sobre un personaje que no es mala persona, pero hizo cosas malas y que intenta redimirse y lo hace de una manera bastante fuerte. ¿Qué es lo que está aquí? Dad, creo que lo veo. ¿Es eso? Sí, eso es ella. Estoy aquí para hacer la inspección. ¿Qué es? Protección. Leí en las notas de producción que hacer esta película tomó bastante tiempo y que tú fuiste parte fundamental del equipo que decidió cómo iba a ser la criatura. Es vital en estas películas que uno se la crea, que le genere muchas cosas. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues muy difícil, porque digo, yo sí soy un... Un cineasta a mí me gusta estar de principio a fin. Entonces, pues sí, sí fueron dos años de mi vida. ¿Por qué? Porque en lo que entras con el guión y empiezas a trabajar el guión y luego el rodaje y luego parte importante de una película como esta son los efectos visuales y el diseño de... O sea, ¿de dónde viene este monstruo? Si es que es una representación de Tlaloc, entonces tiene miles de años este monstruo. Ya tiene muchas batallas detrás de sí. Entonces era importante que todas esas cicatrices hubiera un tiempo transcurrido. Hay muchas de ellas esas cicatrices que casi luego son imperceptibles que están calcificadas porque tienen cientos de años y otras que son nuevas por la batalla que está teniendo contra esta plataforma petrolífera en este instante. Entonces es un animal cansado, ¿me entiendes? No es como dicen, no es un animal que no está aquí por venganza, no está aquí para salvarnos, para cuidarnos y para hacer eso a veces necesitas ese tough love, ¿no? ¿Hola? ¿Alguien? Tengo que preguntarte también por el tema de las locaciones porque está la locación natural y está esta estructura monumental que fue construida específicamente para la película. ¿Qué tan impresionante es esto? ¿Qué tan rico es como director tener todos estos elementos y cómo fue jugar dentro de esos espacios? Mira, increíble porque finalmente si bien el bicho, todo lo que es debajo del agua de la criatura es en CG, todo lo demás es real. entonces tener ese set construido y que lo filmamos en un tanque de agua pero para llegar a él pues tienes que pasar por una plataformita y luego esa plataformita te la quitan y mal que bien estás en un pequeño espacio de construcción y todo ocurre ahí, ¿no? Los interiores en un foro y esto en este lugar con un sol abrasador, entonces te permite adentrarte un poco más todavía en la situación y era importante. ¿Dónde está todo el mundo? Tienes dos actores aquí, fuertes, tres, Josh, Fernanda, pero también tienes a dos niños, dos actores jóvenes que brillan. ¿Cómo fue el trabajo? Porque yo usualmente escucho que no siempre es tan linda la aventura para un director trabajar con niños. ¿Cómo te fue? Corre, mira, lo que se dice desde hace muchos años es que intenta no trabajar ni con niños ni con animales porque no sabes lo que va a pasar pues porque, ¿no? Esto, pero, y siempre tienes ese pequeño temor con Venus que es un poquito más grande, pues ya habíamos visto cosas de ella y es un talento natural. Carlos no habíamos visto nada, había hecho una película que no salió todavía, entonces hablamos con los productores, todo el mundo nos habló maravillas de él, pero pues nunca sabes y en los castings pues es un tipo luego, esto, más retraído, más, no, no es muy expresivo, pero nos aventamos, dijimos, es que está increíble, se ve muy bien, a ver, y resultó un rockstar. Esto, Carlitos, la verdad, muy como Tommy, con mucha curiosidad y siempre haciendo las preguntas adecuadas y por qué hago esto y cómo quieres, muy involucrado. En este mundo en que vivimos hoy, las criaturas miedosas no necesariamente son aquellas del cine, sino que hay que mirar para adentro, ¿no? Adrián, muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Gracias, igualmente. I know a big ass shark when I see one.